Los piropos que lanza Santa Fe Clan a su novia Estela Mueller por redes sociales El reconocido rapero Santa Fe Clan decidió no culminar el año 2023 en soltería y, antes de que llegara el 2024, presentó de manera oficial a Estela Mueller como su novia. Esta modelo y el rapero han convertido su relación en uno de los romances más comentados en redes sociales, donde no escatiman en compartir su amor de manera pública y efusiva. El rapero, conocido por éxitos como Debo Entender y Maritierra, muestra abiertamente su enamoramiento dejando comentarios explosivos en las fotografías que Estela Mueller comparte en su cuenta de Instagram. Estos elogios demuestran la intensidad de los sentimientos que Santa Fe Clan tiene por su nueva pareja Estela Mueller. Eres la más bonita mi amor, gracias por hacerme tan feliz chiquita, me gusta mucho estar a tu lado, qué bonita estás, siempre te voy a cuidar y hacerte muy feliz, eres perfecta mi amor, qué bonita estás mi niña. Estos son solo algunos de tantos elogios que el famoso rapero ha lanzado a su pareja. Antes de su relación actual, el rapero sostuvo una relación sentimental con la influencer Maya Nasor, con quien comparte la crianza de su hijo Luca. Sin embargo, ahora ha decidido dar un nuevo rumbo a su vida amorosa al lado de Estela Mueller, una modelo que cuenta con una sólida comunidad de más de 200.000 seguidores en su perfil oficial de Instagram. Estela Mueller, además de su presencia en redes sociales, ha colaborado con diversas marcas, lo que demuestra su participación activa en el mundo de la moda y la industria del entretenimiento. En los últimos días, ha compartido momentos privados y festivos con su novio Santa Fe Clan, incluso participando en una adorable sesión de fotografías en pijamas durante las festividades decembrinas. A pesar de la aparente felicidad que el rapero y la modelo comparten en las redes sociales, la relación no ha estado exenta de críticas por parte de algunos seguidores. Algunos de ellos expresan su descontento alegando que Santa Fe Clan dedica demasiado tiempo a su nueva novia en lugar de pasar más momentos con su hijo, a quien ha confesado ver con menos frecuencia debido a su apretada agenda ocupada por el escenario y proyectos musicales. La controversia generada resalta las tensiones que pueden surgir cuando figuras públicas comparten abiertamente su vida personal en plataformas digitales. La atención se centra no solo en la felicidad visible de la pareja, sino también en las expectativas de cómo deben distribuir su tiempo, especialmente cuando hay hijos involucrados. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.